La banda está constituida hace un año. Nosotros tocamos donde nos busquen, en la fiesta que sea, a la hora que sea, donde sea. En Tuchín, por ahí, en Sagún, por ahí, en San Andrés, en Laguneta. Sí, la banda fue buena, que se fue buena. A mí me gusta mucho tocar clarín. Empezamos a reunir varias personas aquí en Laguneta hasta que quedemos nosotros. Con la banda tengo un tiempo de estar, ocho meses. Lo que más me gusta es la trompeta. Este instrumento es muy fácil de tocar y me gusta también tocar. Me gusta mucho la música y me vine para acá a aprender con los muchachos. Me siento muy bien tocando en la banda. Muy buena la banda. La idea nació de que el maestro de nosotros viniera con una fundación de montería. Entonces, reunimos a todos los muchachos de aquí para que se integraran en la banda. Bueno, el proceso de Juan Camilo básicamente fue de la nada, porque él empezó sin saber cómo pisar una nota, cuál era el do, cuál era el re, cuál era el sí, cuál era el mío. No sabía nada respecto a eso. Que yo me ayudaba por medio de videos en YouTube. Buscaba tutoriales de cómo pisarlo y cuando fuimos empezando, buscaba videos. Él con el tiempo, por medio del kiosco Bives y tal, ha ido perfeccionando la técnica de cómo tocar bien la trompeta. Y entonces ahí aprendí a leer partituras. A veces cuando le dan partituras, ellos se ayudan por el sonido de la banda que está tocando en el video. También cuando en el redoblante, buscan repiques de redoblante. También se ayudan de los repiques de redoblante, del bombo, de los platillos. Videos de trombón de vara. Ellos se van guiando cómo mueven la vara y eso. Él se ha apoyado básicamente en páginas referentes a la música pelallera, que es la que manejan ellos. Esperamos a llegar a un futuro de tener una banda grande, así como la 19, como esas bandas grandes. Queremos llevar internet a más lugares. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive digital. Si alguien nos quiere ayudar con instrumentos o vestidos para la banda, por favor, bienvenidos sean. ¡Gracias!